Sí, la verdad que sí. Veníamos de una racha muy negativa, de muchos partidos, perdiendo de mala manera. Lo necesitábamos muchísimo. Confiamos en nosotros, confiamos en el trabajo. Y bueno, hoy se dio que es un rival clave, ¿no? Tal cual, tal cual porque eso hace creer más en la idea. Entonces, cuando las cosas salen como uno la espera, toma más confianza y la arraiga más. No, 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 el equipo. Yo hice lo que tengo que hacer, que es atajar. Sí, así que contento porque se ganó y es un triunfo del equipo. Sí, sí, la verdad que sí. Venía de varios penales ya que no podía atajar y que por ahí me estaba tirando directamente hasta el otro lado. Y bueno, por eso el festejo como descargando la bronca.